Que te quiere el campeón, no me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, no me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, ganaremos de corazón, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, ganaremos de corazón, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ganaremos de corazón, ganaremos de corazón, ganaremos de corazón, esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, no que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Oscar, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, mi buen amigo, esta entrevistado, y yo te sigo a todas partes, cada vez te켜 yo disperso. ¿Qué llega, más allá es mi país? ¡Vancer, llá가는 o근� ¡Gracias! 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 ¡Gracias!